José Lorenzo Nava Bailón, director del Hospital General de Chilapa, señaló que aún no hay fecha para que el nuevo nosocomio funcione. Este martes 8 de febrero, en el hospital que fue equipado para atender a pacientes de COVID-19, ante autoridades de salud estatal se hizo el cambio de la Secretaría de Defensa Nacional a Salud para que se pueda brindar una atención a la población en general. El Hospital General de Chilapa es catalogado de segundo nivel y atenderá a municipios de Chilapa y sus comunidades, así como a los municipios de José Joaquín de Herrera, Citlala, Atlitztac, Aguacautzingo, Apango y parte de Tlitzla. En entrevista, el doctor señaló que sigue en la etapa de reacomodo de mobiliario y ensamblando algunos aparatos biomédicos que están pendientes por arreglar para que el nuevo hospital comience a funcionar adecuadamente. Ahorita nos encontramos en la etapa del reacomodo del mobiliario y de ir ensamblando algunos aparatos biomédicos que todavía están pendientes por arreglar para que este hospital empiece a funcionar adecuadamente. ¿Qué va a tener este hospital próximamente? Pues estamos hablando principalmente de urgencias generales. La atención ginecobstetricia que corresponde a todas las mujeres embarazadas para atención de parto, urgencias quirúrgicas, cirugía general, medicina interna y traumatología, pediatría, que son las áreas básicas de un hospital general. Ahí únicamente pues teníamos los servicios básicos. ¿Por qué? Porque no había una infraestructura para tener rayos X, tomografía, que actualmente en ese hospital vamos a tener rayos X, ultrasonido, mastografía, para que ese hospital ya cuente con lo necesario y los familiares ya no anden comprando insumos que anteriormente la falta de recursos algunos no podían comprarlos. Entonces aquí en este hospital es de importancia para el gobierno estatal y las autoridades de la Secretaría de Salud que lo más pronto de que ese hospital se eche a andar para brindar una atención más completa. Los servicios que se brindarán serán urgencias, atención general, ginecobstricia que corresponde a las mujeres embarazadas, cirugía general, medicina interna, traumatología y pediatría. La construcción de este hospital inició el 21 de junio del 2011 cuando gobernaba Ángel Aguirre Rivero y tardó 11 años para que fuera entregado al Estado, ya que desde 2020 fue habilitado para atender casos de COVID-19. José Lorenzo dijo que por lo pronto hay interés de la gobernadora y de la Secretaría de Salud apoyar para que el nuevo hospital ya cuente con lo necesario y los familiares ya no compren insumos que anteriormente se brindaban sin ningún costo. En cuanto a las personas que lleguen con COVID, el funcionario de salud aseguró que se atenderán sin ningún inconveniente. ¡Gracias! ¡Gracias!